De repente el encanto terminó Casi ya no hay tema de conversación No sé si fuiste tú o si fui yo ¿Te parece si ninguno de los dos? O quizá lo dimos todo de un jalón Y agotamos las reservas del amor Y un día ya no volvió Aquella magia que una vez nos arrulló Yo por mi parte traté que la llama nunca se extinguiera Te juro no estaba en mis planes que un día te fueras Que no se nos olvide Lo felices que fuimos a nuestro primer encuentro Imposible olvidar cuando nos dimos aquel beso Que desde ese momento nos pensamos todo el tiempo Que no se nos olvide Y antes de hacernos daño recordemos los momentos Imposible negar que fueron los mejores tiempos Donde solo existíamos tú y yo Que no se nos olvide Lo hermoso que fue Mientras duró Yo por mi parte traté que la llama nunca se extinguiera Te juro no estaba en mis planes que un día te fueras Que no se nos olvide Lo felices que fuimos a nuestro primer encuentro Imposible olvidar cuando nos dimos aquel beso Que desde ese momento nos pensamos todo el tiempo Que no se nos olvide Y antes de hacernos daño recordemos los momentos Imposible negar que fueron los mejores tiempos Donde solo existíamos tú y yo Que no se nos olvide Lo hermoso que fue Mientras duró Que no se nos olvide